En el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, trabajamos para que los colombianos mejoren su calidad de vida, gracias al uso eficiente de la tecnología. Conectamos a los 32 departamentos del país a la red de fibra óptica más grande de América Latina. Gracias a esta autopista virtual llamada Internet, los campesinos mejoraron su productividad. Los niños tienen los lugares más remotos del mundo a tan solo un clic de distancia. Los indígenas nos comparten el poder de su palabra y su sabiduría ancestral. Los pueblos afrocolombianos nos enseñaron el sabor de su cultura y el valor de su sonrisa. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, trabajamos para que los colombianos se conecten en las ciudades, en las regiones, en las selvas y en llanuras. Allá, en donde viva un colombiano, llega la tecnología para construir un mejor país. ¡Gracias!